Buenos días camarada, buenos días, vamos a hablar de la abdicación del rey Juan Carlos Borbón, parásito que está ya en el palacio de la Sazuela, parásito imperial, recordemos que este rey Juan Carlos es su tatarabuelo, el rey de este rey parásito Juan Carlos es su tatarabuelo fue Fernando VII, Fernando VII enemigo no mortal de nuestra revolución bolivariana, en los tiempos de la creación de la primera república, tiempos del general Bolívar y los patas en el suelo, los tierrubos llaneros, venezolanos y colombianos, generales y patriotas, los comichimó, corrimos a todos esos coños de madres españoles, los corrimos y les quitamos a la sangre azul, a la realeza europea, nuestro general Bolívar le quitó 8 millones de kilómetros cuadrados, se los quitó su imperio y viene siendo la extensión de Europa y liberó a 20 millones de personas y habitantes, 20 millones, casi toda la América, la gran Colombia, entonces esos carajos todavía no tienen archera por esa vaina, todavía no tienen archera, pero saquearon bastante, saquearon, llevaron mucho oro y mucha plata y nos mataron muchos indios, muchos, nos asesinaron mucha gente, entonces va a haber una abdicación, no son pendejos, cuadran con el mundial de fútbol, es una cuestión mediática, guerra de corta generación, cuadran con el mundial de fútbol, el español pendejo se va para el mundial de fútbol, en Brasil, tapa la noticia, el escándalo de la monarquía lo tapa, entonces queda y viene este parásito que viene, otro parásito nuevo, Felipe VII, viene de la ceremonia, le dan un coronario, allá en el palacio de la Sazuela y no ha pasado nada, no ha pasado nada, entonces las luchas que tienen allá la gente que quiere república, allá en España, que están hastiados, esa gente están hastiados, esos carajos, tantos parásitos, están hastiados, entonces se les tapa el movimiento, se les descontrola y se les anula. Quiero recordarles a los españoles, a los españoles que ustedes desde los tiempos del imperio romano, cuando Caio Julio César fue gobernador allá en España, ya ustedes eran vasallos y plebeyos, ustedes tienen españoles más de dos mil catorce años como súbditos, no son ciudadanos, son súbditos, y es una vergüenza histórica e universal, y universal la vergüenza de ustedes, hasta cuándo, cuándo nos hablan los ojos, compadre, son los parásitos que han jodido, han jodido este rey Juan Carlos, bastante fue a ver a Jorge Videla, dictador fascista en Argentina, que desapareció y mató a muchos ciudadanos españoles. Fue a visitar a este rey, Matalefante, Augusto Pinochet, otro dictador allá en Chile, cuadrado con la iglesia católica, el franco dictador que mató a un gentío, cuadrado con la iglesia católica, que están metidos también, y les pasó el poder a este señor Juan Carlos Robón, ha visitado, ha visitado todos esos fascistas en América, cuadrado con el movimiento fascista, que es el mismo que el nazismo de Alemania nazi, es lo mismo, entonces, entonces, nosotros, nuestro general Bolívar, nos dio república, somos ciudadanos, los pasos en suelo, ciudadanos, ustedes españoles, los ingleses, sus majestades, súbditos, por cierto, Leticia es la primera plebeya que va para la monarquía, la primera Leticia, Leticia Ortiz, la primera plebeya, ellos tienen sangre azul, nosotros tenemos sangre roja, cuando vamos al baño que hagamos bien, ellos no, ellos no, ellos son fluctuantes, son de aromas, cuando nosotros orinamos, ellos no, ellos orinan vino, son como semidioses, son colmemales, son como semidioses, entonces, Rey Juan Carlos Barbón, en un ratito de 39 años, parasitando y jodiendo, vayas usted para la mierda, ¿por qué no te callas, Rey, parasito, por qué no te callas? Hasta luego.